Chicas y chicos, después de toda esta reta y la de vídeos, me di cuenta sobre la diabetes en los perros, que hay muchas cosas, yo a lo mejor en estos vídeos me he centrado demasiado en la negatividad, ¿vale? Y este vídeo va a ser más informativo y positivo, lo prometo. Ya me he desahogado en los anteriores. Bueno, a ver, después de hacer las pruebas a tu perra y que te digan que sí que es diabética, vas a tener que llevar un control, más o menos cada 15 días vas a tener que llevarla a que la saque en sangre para ver el nivel de glucosa en sangre, la frutoxamina, ¿vale? Para ver si va mejorando o no. Tiene que adelgazar, la tienes que cambiar el pienso a que sea uno especial. Yo le he estado dando hasta ahora el ID y voy a cambiar ahora el WD que es estrictamente para diabéticos con sobrepeso, ¿vale? Es difícil también hacerla que adelgace, ¿vale? Porque tienes que saber, esto háblalo bien con tu veterinario, ¿vale? Porque tienes que saber que a la hora de que el perro haga ejercicio quema glucosa. Que cuando mea tanto es porque está eliminando glucosa, ¿vale? Entonces tienes que saber, por eso siempre tiene que ser todo igual, ¿vale? Porque tú para llevárselo todo controlado, para pincharla lo mismo, para tal, pues tienes que llevarlo controlado en ese sentido. Porque a la hora de hacer más ejercicio de la cuenta queman glucosa. Entonces pues para que no tengas ningún problema. Ahí siempre hay que estar muy atento al perro, ¿vale? Porque le puede dar un bajón de glucosa y para eso pues tienes varias cosas. O puedes dar la azúcar con agua, pero como no hay una medida, pues eso yo por ejemplo entonces lo aconsejaría. En personas sí, pero en perros a lo mejor no. Meterla con el dedo mermelada en la boca, sí, pero pues a lo mejor no tampoco, por si te pilla por ahí. Entonces yo pienso que es mejor comprar los sobres que hay de glucosa en polvo en las farmacias, ¿vale? Para diabéticos. Y entonces tú te llevas un sobrecito de esos y si te da, que esperemos que no te dé nunca, ¿vale? Que no le dé nunca un bajón, pero pues abres un sobre, le untas, se lo untas en las encías y ya está. No es más. Y a ver, ¿qué más os cuento yo? Que preparéis una hucha, que eso no os lo he dicho. Pero que preparéis una hucha. Si tener un perro ya de por sí puede acarrearte a lo mejor gastos, si tienes un perro diabético, hazte una hucha. Sí, mucho mejor. Porque mira, te voy a comentar, así, ahora a nivel de gastos. Claro, es una pasta, cada vez que vas a hacer el análisis, trasca, trasca. Y al principio es cada 15 días. La insulina, la caja entera, yo uso la de caninsulín, se llama, creo que es. Y la caja entera cuesta 60 pavos. La caja de agujas cuesta como 20 pavos o algo así. Las comidas son caras. Por ejemplo, en Zooplus, yo, donde se la he cogido ahora, y la tienes a 59 euros el saco de 12 kilos. Tienen ofertas también y eso. Menos ofertas con cosas diabéticas, pero bueno. En el veterinario es verdad que te va a salir más caro. Yo es verdad que el primero que me cogí en el veterinario fue el ID. Y fue también para empezar a cambiarle ya directamente su rutina y la comida y tal. Para que empezara a bajar de peso y todo eso. Y yo, en ese caso, además es que no lo miré. O sea, era, me voy a gastar pasta a que mansalva. Entonces, pues sí, tienes otros gastos. Ya te digo, es mejor que te hagas una hucha porque entre pruebas, no pruebas, pa' aquí, pa' allá. Es una pasta, ¿eh? Entonces, pero bueno, como todos queremos a nuestros preciosos animalitos y todo eso. Ah, bueno, y todavía me queda la pasta de castrarla. Claro, eso es muy importante. Que es una pasta. Pero bueno, mira, eso que me ahorro a la hora de tener que estar pendiente y no pendiente. Y para ella mucho mejor, la verdad. Y, pues nada, eso. Que fue así. Fue lo primero las pruebas. Y luego ya cuando empiezas, es verdad que ya no basta solamente... O sea, después de todo lo que he leído, ya no basta solamente con que tú lo lleves bien o lo lleves mal, puedas o no puedas, ¿vale? Va a estar también en cómo lo lleve el perro. Porque yo he estado leyendo de personas que... O sea, yo siempre lo he adjudicado que lo llevábamos mal, sobre todo fatal al principio porque yo tenía la fobia. Bueno, y la tengo, me refiero. Pero hay gente que he estado leyendo en foros que, bueno, que incluso se le revuelve el perro, que se vuelve... O sea, que se le cambia el humor, que... Mil historias, o sea, que se volvían agresivos en ese momento, que tenían que sujetarle ahí a Mansalva. Mira, lo más importante que he estado leyendo es... Ante todo, que tú intentes estar tranquilo. Y que a tu perro... Tu perro que no se sienta acorralado. Y eso lo he comprobado. Con ti más acorralado se siente peor. Que pilles una postura. A lo mejor yo ahora ya se lo hago sentada. O sea, me refiero a la perra sentada, no la hago tumbada. Porque yo he visto que así la controlo mejor, se menea menos y todo está más tranquilo. Entonces también... Es verdad que al principio a mí me sentaba muy mal. Es bueno, con el tiempo ya lo pillarás, tal. Sí. Pero tú en ese momento ni ves ni razonas. Tú ahí no razonas, ¿vale? Tú lo que estás es súper mega agobiada. Porque no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Porque te sientes indefensa. Porque te sientes súper pesada y de responsabilidad. Con un agobio brutal. Yo al principio me iba con ansiedad al trabajo. Porque yo qué sé, de tanto de lo que leí, pues te piensas que cuando te vaya la puede pasar cualquier... No sé. Cualquier cosa. Buah, y si no estoy, le ha dado un bajón de azúcar y tal. Yo qué sé. No sé. Que es que la puede dar desde que se quede ciega por las cataratas, ¿vale? A que se quede coma, ¿me entiendes? Y si tú te crees que la perra está dormida... Yo qué sé, que me acojonaba mucho, ¿vale? Es verdad, ¿vale? Creéroslo. Es verdad. Con el tiempo todo va a ir mejor. Cuando tú la has pinchado tres veces, va mal. Cuando la hayas pinchado veinte, va mejor. Cuando la hayas pinchado cincuenta, irá mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque ahí tienes que jugar a eso. A que tú realmente, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco raro, ¿vale? Pues confíes en tu perro. Y también ella te indica. Está claro. O sea, si la duele, la molesta o lo que sea, busca otra manera. ¿Sabes? Pero porque va a ser para el bien tuyo y para el bien de ella. Porque es cierto. Al final, con ti más rápido lo hagas y más tal, todo va perfecto. Mira, yo ahora lo que intento siempre es hacerlo rápido. Y que el rato del quesito dure mucho más tiempo. O sea, es. Yo la pincho. ¿Y qué me ha durado el pinchazo? ¿Cinco minutos? Vale. El quesito la tiene que durar siete. Yo le cojo y en vez de tenerle el frío, le tengo el tiempo. Entonces me le pongo en las manos para que vaya pudiendo coger poco a poco. ¿Vale? Yo, es eso. Que la sensación de que lo has hecho bien o la sensación positiva. Que el buen rato de que estás comiéndose el quesito dure más. ¿Vale? Que sea más el rato positivo que el negativo. Por decirlo de una manera. Entonces ella ya va a la cocina. Es que ella me indica la hora. Ella ya me indica la hora de que nos toca, guapa. ¿Sabes? Es verdad que en ningún momento ella se ha escapado. Ni cuando nos iba bien ni cuando nos iba mal. Hubo un día solo que no quería entrar. Pero bueno. Y nada, que es verdad. No puedo decir nada más porque yo lo he pasado muy mal. Y simplemente ahora lo estoy intentando pasar mejor. Solamente. Que solo uno sabe lo que pasa. Y para otros pues será pues... Pues nada, maja. Te toca pincharla pues como quien le toca dar una pastilla al perro. ¿No entiendes? Pero nada, pues eso. Que tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Y deciros que... Que yo creo pues... Que al revés me ha unido más. Me ha unido más a la perra. Si podía ser, me ha unido más. Está ahora súper mimosona conmigo. Si ya antes era mimosa y me perseguía. Ahora está mucho más mimosa. De verdad. Además hemos cogido la historia de que... Pues eso, la di el quesito. Luego nos ponemos a jugar un rato y tal. Y siempre le acaricio el pelo. Cuando le doy el quesito le acaricio donde le he pinchado. Lo hago así. Moviéndola la piel. Para que la insulina se menee. Y no se la pueda enquistar. Porque yo que sé, la hayas pinchado mal. O porque se quede ahí la insulina. O lo que sea. Yo siempre se lo meneo. Pero de siempre. Eso lo he sabido. Incluso cuando van al veterinario a pincharla. Y que no te preocupes. Que tu perra cambia. Tu perra cambia. Cuando tiene diabetes cambia. Porque era toda alegría mi perra. O sea, era súper movida y juguetona. Dicen que los amolledos son los eternos cachorros. Y Bruma ahora ha cambiado mucho. La verdad es que me... ¿Sabes? O sea, lo que a mí me provocaba era que me daba pena. Porque me daba pena de que... Es que esta no es mi perra. Yo decía, que esta no es mi perra. Que mi perra no se tira tres años ahí tumbada dormida. ¿Me entiendes? Era, mi perra no es así. Mi perra quiere jugar. Mi perra viene. Mi perra va. Mi perra quiere salir. Mi perra quiere correr. Mi perra quiere andar. Y ahora ya no. Mi perra sigue estando muy alegre. Sigue estando muy bien. Pero es verdad que duerme muchísimo más. O está más tumbada. Quiere más mimos. Quiere jugar contigo. Pero no quiere andar tanto. Pues son cosas. Son cosas. Y a mí me ponían triste. Porque era como cuando la otra perra se puso malita. ¿Sabes? Como que se convirtiera en viejecillo. ¿Sabes? No sé cómo decirlo. Pero pues eso. Nada más que... Si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Pues ponérmela en comentarios. Que yo os la comento. Espero no haber ofendido a nadie con todos estos vídeos. Por mi actitud. O lo que yo he sentido. ¿Vale? Y nada más que... Que según vaya haciendo los cambios. Pues si queréis. Más adelante. Os volveré a comentar. A ver qué tal va la cosa. Y nada. Que yo tengo un cuadernito para ella. En la que voy escribiendo todo. Eso os digo. Recomendaría que lo hicierais. Que tuvierais un cuadernito. Precisamente para la perra. Y que fuerais escribiendo todo. Tanto las fechas de los análisis. Tanto las fechas de los cambios de las dosis. Como por ejemplo. Terminas de pincharla. Hoy le he... En plan diario. Hoy le he pinchado. Ha ido muy mal. O no sé qué. Se lo he hecho de tal forma. Al día siguiente. Probas de otra manera. Ir escribiéndolo. Viene muy bien la verdad. Y nada más. Que mil besos. ¿Vale? Y que... Que muchísimas gracias por estar ahí. Que dejéis millones de comentarios. Si tenéis preguntas. Que las hagáis. De verdad. Que a mí no me importa. Que dentro de lo que yo pueda saber. Os puedo decir. Y que... Si te han dicho que tu perro tiene diabetes. Ante todo. Tranquilidad. Que aunque pueda ir mal al principio. Con el tiempo va a ir mucho mejor. Y que sobre todo. Haz una hucha. Importante. Mil besos. Ya lo sabéis. Deditos arriba. Comentar. Seguidme por Instagram. Que ahí estoy a tope. A tope. A tope. Y nada más. Que hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.